¿Qué pasa mis panitas? Soy Herier, bienvenidos a un episodio de este puto juegazo, Yet Another Zombie Survivors. Tres cosas, ¿vale? Tres cosas. Vamos a pasarnos a este juego al puto 100%, ¿de acuerdo? Vamos a desbloquear todos los logros. Me he quedado unos cuantos todavía. Todos los logros, todas las mejoras y los subiremos tanto en este canal como en el secundario, ¿vale? Siempre que veáis un vídeo aquí, hay uno publicado en el secundario y viceversa. Cuando veáis un vídeo publicado en el secundario, ya hay uno aquí. Subo dos vídeos al día de este juego porque me encanta. Y sí, funciona muy bien, da muy buenas visitas y sería un gilipollas si no lo aprovecho. Segundo, hemos desbloqueado a la médico. La tenemos ya, ¿vale? Hemos desbloqueado a la médico, está que te cagas, es un personaje support. Y... Vamos a probarla, veamos una run con ella. Soy gilipollas, se me da todo en la cabeza. Con la médico. Y tercero, he creado un canal en el canal de Discord, un canal en el canal de Discord, de este juego. The Yet Another Zombie Survivors, un canal. Tenía que haberlo echado ya hace un par de días. Si queréis pasaros por allí para hablar del juego, para compartir capturas, strats o compartirme vuestra mejor run en el modo infinito, lo que sea, pues allí lo tenéis, lo tendréis en la descripción. En la descripción está mi enlace de Instant Gaming, por si queréis comprar juegos a bajo precio. G-Round, que es mi patrocinador, ya sabéis, la plataforma de juegos indies, gratis y demás. El canal de Discord para hablar de este juegazo. Y el canal secundario, por si queréis ver el otro vídeo, en el que desbloqueamos a la médico. Y está, que te cagas, desbloqueamos. Hicimos varios... Hicimos tres logros. Sobrevivir la noche con el SWAT. ¿Vale? Hicimos el sobrevivir la noche con el SWAT. Desbloquear a la médico, que está por aquí. Y también pasarnos la partida sin mejorar ningún arma. ¿Vale? 20 minutos de partida sin mejorar ningún arma. Miradlo porque ha sido un videazo. Ahora, dicho esto, let's fucking go, ¿vale? Vamos a ver con la médico. Dale. Modo normal, supongo. Sí. ¿Qué tal estará la médico, de líder? La pistolilla esta que me llevas. ¡Pi, pi, pi, pi! ¡Está 40! ¡Pi, pi, 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 pi! No es una pistola de goma, coño. Vale. Mi nariz. Si lo que pega, no pega nada, coño. Stone skin. Por cierto, el happiness... El atributo de happiness es una fumada. Si os sale el teddy bear, pilladlo siempre. Porque por talentos, por training points de estos de aquí arriba, te dan 3 máximo. 3 puntos máximo de happiness. Pero si coges el teddy, el teddy son 10. Y el teddy lo que hace es que te den más recursos a los enemigos. Más dinero, más cápsulas de vida, te den más power-ups. Es la polla, ¿vale? Regeneración más 2. 5 life steal por 3 segundos cada 45 segundos. ¡Hostia puta! Hay un logro que creo que es 10 minutos sin habilidades. Lo probamos. Al igual que hay uno que es 10 minutos sin mejorarte las armas, hay uno que creo que es 10 minutos sin mejorarte las habilidades. Así que... Voy a probarlo. 10 minutos o la run entera. No lo sé. Hangun. ¿Vale? Podría intentar desbloquear ese logro ahora mismo. 10 minutos es bastante viable. Es que la pistola no quita nada. Vale, creo que este personaje... No te lo enfocas a daño ni de coña, ¿vale? Lo enfocas a regeneración y robo de vida como un auténtico demente. Obvio, ¿no? Es un personaje support. Dame esto. Coldown no. Coldown... Habilidades, habilidades, habilidades. Curaciones más 25%. Rare roll. Critical damage más 10. Bueno, supongo, ¿no? Piaremos a las hunters, ya que estamos. ¿Cuál puede ser el mejor combo? ¿Puede ser médico? Sí, la evolucionada, ¿no? Enhance. Vale, sí. Esta es la arma nueva. ¿Qué haces? ¿Se está propagando el daño o algo así? Ah, disparas como una jeringa explosiva. Mira, revienta. Y los va a envenenar. Por cierto, ¿dónde está la señal de socorro? Ey, no es mala esta arma. Ahí está la señal. Joder, ha tardado la señal de socorro. Ha tardado demasiado, ¿no? Eh, el SWAT. Yo creo que con SWAT va cojonudo este personaje. La médico con el SWAT yo creo que va muy bien. El reload time, reducirlo para que la jeringa esta ataque más rápido y aplique más en área todo. Creo que puede ser muy OP eso, ¿eh? Pisto. Ole ahí. Mira, mira cómo se van envenenando. Supongo que ese veneno lo puedes aumentar, ¿no? Al mejorar la habilidad y tal. Venga, va. Me llevo el barril. Es que no quiero meter más rerolles. Quiero meter rerolles en las señales de socorro para intentar conseguir a las antres. Que si no me dan las antres... Pues, chicos. Ay, perdón. Ah, bueno. Podemos ver el arma nueva de la SWAT. De la SWAT no. Del SWAT. Podemos ver el arma nueva que la tenemos desbloqueada. ¿Qué acaba de pasar ahí? ¿Se ha caído un poste? ¿Se ha caído un poste de luz? Hostia, la cantidad de zombies que no puedo matar, ¿eh? ¡Ja, ja! Me está costando la vida cargarme un puto zombie. Hay una oleada gigante ahí. Las antres. Fantástico. Venga, más por crítico. Podría haber pillado el ingeniero para ver el arma nueva del ingeniero también. Sirinch. ¿Esto qué hace? Disparas más rápido, más daño por segundo. O sea, más veneno. Y más daño total, ¿no? Vale. Por cierto, hay un logro, ya no recuerdo cuál era, que te desbloquea una mejora que permite que por cada punto de, por cada training que consigues, cada punto de training por el dinero, subes un nivel. Una locura eso, ¿eh? Vale. Wow. Me parece una fumada eso. Bastante fumada. Bastante, bastante bueno eso. Por cada punto de estos verdes, ¿sabes? Te da un nivel también, un level up. Es como, joder. ¡Eh! Crítico más 10%, me gusta. Lo de weapon reload, habría estado bien también. Weapon. Weapon reload. Weapon. Dios, pero que subo de nivel muy lento, ¿eh? Pistola, bien, para buscar la evolución pronto. Killing Frenzy. Bien, 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 bien. Vamos bastante guay. Aunque cuando empiecen a llegar los bosses, igual me cago encima. SMG, fantástico. De la SMG evolucionaremos a la M4, supongo, ¿no? God. God, cabrón. Gente, vaya juegazo, ¿eh? Podríamos hacer un directito de esto el fin de semana. Desbloqueando todo lo que nos falte por desbloquear y sortear alguna skin. ¿Alguna skin? ¿Qué estoy diciendo? ¿Alguna clave del juego? ¿No? Ya que pronto haré directos en YouTube, tenéis el botón de unirse, por si queréis ir y... Ir sus... No. ¿Cómo se dice, tío? Si queréis ir uniéndoos... Eh... Voy a tirar Vanish aquí. Desde ya. Creo que vale tres pavos el hacerte miembro del canal, ¿vale? Dentro de poco empezaremos a hacer directos aquí en YouTube. Me apetece un montón porque haremos... Haremos un rework total del canal, ¿vale? Logotipo, banner, emblemas, iconos... Eh... Visual también, overlay, alertas, todo, ¿vale? Y quiero empezar con los directos entonces. Y puede estar guapo, la verdad. Al menos uno a la semana. ¡Muera cabrón! Vale, hay que ir a por el ítem ese. Ok. Syringe gun. Oye, se hace duro pasárselo sin habilidades, eh. Pero bueno, muy bien. ¿Si consigo desbloquear las armas? Weapon. Jelly Bean. Estaba contando en el canal secundario, chicos, en el otro vídeo... Que mi perra tiene el celo. ¿De acuerdo? Mi perra es una cachorra... Una cachorra. Es una perra muy pequeñita. Tiene dos años. Y... Le ha venido el celo. Y aparte del coñazo que supone... Porque te va manchando toda la casa. Anoche, cuando la saqué a hacer pipí a la calle... Nos encontramos un perrito. Que el perrito vive en el pueblo. Yo creo que le alimentan en alguna casa. Lo que sea. Vive en la calle el perrito, ¿vale? Bueno, no sé si vive en la calle o vivirán en alguna finca. ¿Sabes? En algún terreno y tal. Eh... Recycle. Pero claro, el perro la olió. Y desde... Desde anoche, gente. Desde anoche el perro. En la puerta de casa campeando. A la perra. En serio, ¿eh? Bajo la ventana. Y en la puerta de casa. Yo vivo en un bajo. O sea, el perro desde anoche campeando. Y la perra desesperada. Porque claro, la perra quiere polla. ¿Sabes? O sea, no veas. Si escucháis a la perra llorar es por eso, ¿vale? Porque está desesperadita por salir y... Bueno. Y ya sabéis cómo va el tema, ¿no? ¡Japires más diez! Te chupo el nabo. Lo que haremos este verano es ir al veterinario y que la esterilicen, a la perra. Porque es sufrir a la uobu, ¿vale? La perra sufre, el otro perro también sufre. Lleva desde... El perro no es dueño de sí mismo. El perro está, pues eso... Dominado por sus instintos. La perra está dominada por sus hormonas. Y ambos sufren. ¿Qué pasa, chiquitita? ¿Qué pasa, chiquita? Ven. Ven, que te vean. ¿A dónde vas? Ah, como no le abro la puerta, está enfadada. Syringe gun. Let's go. Me quedan dos minutos todavía, ¿eh? Para no subir ninguna habilidad. ¿Qué pasa? Bueno, creo que eran diez minutos sin habilidades, creo. Espero que no sean veinte minutos, porque si no es imposible. Básicamente por las habilidades que te van dando. Por los level ups, que diga. Creo que es imposible hacer veinte minutos sin habilidades. Porque llegará un punto en el que... ¿Qué pasa con las físicas? Llegará un punto en el que me obliguen a elegir, ¿no? Alguna habilidad. Bow, bien. 300 de vida, no. Modificador de experiencia... No voy a darle error, porque igual lo necesito. Para cuando un level up. Por lo cual le daremos... Voy a darle la experiencia. 10% más de experiencia. Helicopter Strike. ¿Veis? Aquí tenemos un problema ya. Multi-shot. Vale. Espero que sean diez minutos sin habilidades. Por favor, que acabe ya. Queda un minutito. Porque si no va a ser, como os digo, va a ser imposible. Porque llegará un punto en que al subir de nivel ya no pueda elegir. Multi-shot. Fantástico. Me queda un solo reroll. Igual debería dejar de recoger experiencia, ¿no? Para no ponerme en una situación difícil. Voy a borrar esa carga. Crack. Stone skin. Matale. Y sube de nivel otra vez, porque si... Bueno, SMG está bien. ¿20 segundos? Seremos capaces de hacer 5.000 zombies. Yo creo que sí, ¿no? Vale. Y si más no lo cojas todavía. 5 segundos, gente. 3, 2, 1. ¡Toma! No es kill. Rifle de asalto. A ver. ¿Cómo dispara esto? Vale, ya puedo darle habilidades. Y las que quiero ver son estas. Eh... 5 knife steel. Vale, dale. Mmm... Transplantología. Dura un segundo más. Uf. Voy a enviar todas las habilidades de la médico. ¿Vale? Joder, cómo dispara la... El subfusil este. ¡Dios! Bueno, ¿subfusil o subfusil? Fusil de asalto, ¿no? Sí. ¿Cómo dispara esto? Mamá, asalto. Vale. Vale, ahora sí quiero subir de nivel, por favor. Quiero pillar el Eagle Eye, que me da crítico. Rifle de asalto, está al máximo ya. Dispara que flipas, eh. Buah, está muy bueno el rifle de asalto. Y hay otro más. O sea, está una alternativa al rifle de asalto, que lo veremos en algún otro vídeo. El arma alternativa, ¿no? De rango 2. Vale, velocidad de movimiento, daño de tal, no sé qué. Me ha pillado los re-rolls. Ya está. Creo que nunca había recogido la guitarra esa. Modificador de dinero. Sí. Jelly Bean. Cariño. Trasplantología. Crítico. ¿Cómo me gustan los Old Survivors? Gente. Si a ti también te gustan, suscríbete. Ahora mismo. Y al canal secundario también, ¿vale? Link en la descripción. En el canal secundario tengo 135 vídeos de Old Survivors. Qué barbaridad. De algunos tengo... O sea, de algún Old Survivor en concreto tendré 1, 2, 3, 4, 5 vídeos. De otros tengo 40. Por ejemplo, como el Brotato, tengo 40 y pico vídeos. Del Vampires tendré 20 o 30. Que, por supuesto, hay unos que me gustan más. Del Holds of Stormen también creo que tengo como 20 o 30 vídeos. Hay Old Survivors que me gustan más que otros. Obvio. Porque unos son mejores que otros. Está clarísimo, ¿verdad? Multishot. Quiero llegar a los 5.000 zombies. Así tenemos ya desbloqueado el rango 2 de la médico. Sin tener que hacer otra run. ¿Daño? Uh, lo de Weapon Reload tenía que haberlo pillado. Bueno. Está bien. Out of Rain. Page D. Ah, te la he pillado y glide, ¿no? Matad, 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 matad. ¡Puercos! ¿Qué pasa, chiquita? ¿Qué quieres? ¿La veis? ¿Qué pasa, chiquita? ¿Me mira con un rencor? ¿Qué te pasa? ¿Qué pasa? ¿Me mira con un rencor? La madre que la parió, tío. Jelly Bean, no puedo sacarte a la calle. Está Romeo ahí fuera. Quiere abusar de ti. Pobrecillo, él también sufre. Porque es presa de sus instintos. Y ella es presa de sus hormonas. Transplantología, multishot. Killing Frenzy. ¿Cómo vamos? Mamá. No creo que llegue a los 5.000, ¿no? Quedan 6 minutos. Y llevo 2.600 zombies apenas. No sé yo si podremos. Modificador de dinero. Dame puto dinero. ¿Igual con las flechas explosivas? Vamos a probar con las flechas explosivas. Siempre pido las explosivas. Las freezing no son malas. Pero creo que las explosivas son 10 veces mejores. Porque matan en área. Y es lo que me está haciendo falta para acumular más muertes de zombies. Tengo que matar muchas hordas de bichos. Esta es la patología. Mira la vida como sube. Mira la vida como sube, loco. Sí, sí llegaremos a los 5.000 zombies. Sí que llegaremos. Y creo que de sobra, incluso. 5.600 zombies, digo yo. Estoy haciendo, estoy haciendo. Me estoy metiendo en medio de todo el mundo. Más explosivo. Ay, tengo que subir el League of the Eye. Miren las mariposillas esas contarán como zombies. Eagle Eye. Más crítico. Nada, llegamos de sobra los 5.000 zombies. Page D. Es que te recuperas muchísima vida con la médico. Pero muchísimo. Eso sí, te compensa el daño que pierdes. Tened en cuenta que ir con la médico... Es sacrificar mucho daño. Bueno, habría que ver la tercera arma del personaje. Eh... Me voy a llevar esto. Habría que ver la otra arma del personaje. Igual es... Igual es tocha la... El arma de la médica. No. Silencio. Lájate. No. 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 De hecho, algunos de vosotros me habéis dicho que En vuestras mejores compos Siempre ponéis a la médico Siempre, en todas Por lo cual tendría que ser, lo digo yo Page D Venga, último nivel de Page D Mmm, dale Es que yo imagino que con las terceras armas De dos personajes completas Igual no te hace falta daño, ¿sabes? Más las habilidades y tal Igual el daño es suficiente Y con las habilidades últimas también Vale, más flechas excesivas Tres minutos de run, ¿no? Con lo que me costaba al principio pasarme una run Y ahora paseo, cabrón Me lo hago hasta sin armas Sin habilidades Ya paseo Bueno, es de modo fácil Buah, tengo unas ganas de más mapas Tres platología Dale Tengo unas ganas de más mapas Y no, no sé cuándo pondrán más mapas, chicos Que alguien me lo ha preguntado No sé cuándo pondrán más mapas Ni cuándo pondrán más personajes Vamos, el juego ha salido con Creo que cuatro o cinco mapas Uno está bloqueado Pero parece que se desbloqueará dentro de poco Y los otros tres Coming soon ¿Sabes? ¿Cuándo es soon? Espero que Espero que bastante soon Y los otros personajes No sé cuándo saldrán tampoco Pero digo yo que A ver, el juego está teniendo mucha popularidad El juego tiene muy buenas visitas El juego está vendiendo bien Yo creo que no tardarán mucho En sacar más contenido Vamos, serían bastante imbéciles Lo digo así Si se demorasen, yo que sé Tres meses en sacar un mapa Serían bastante tontos Tienes que aprovechar el tirón Que está teniendo el juego ahora Que está teniendo muchísimo tirón Un minutito Papis Me vino de cara El conche de su madre Mira la vida como regenera Wow Regeneré como 17 por segundo Ductape Ductape Puede ser una referencia A Enter the Gungeon Calentada, ¿no? En verdad Ni de coña, ¿verdad? Acabamos la run, chicos Ay, perdón Cinco minutos Me han faltado 100 zombies Me han faltado 100 zombies Para desbloquear el rango 2 ¿Te lo puedes creer? Impecable Inmini 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 No skill Hemos desbloqueado esto Vale, te aumenta los banishes Eso es el Sobrevivir con la médico Regeneración Regeneración más 50 por 10 segundos Vida máxima menos 150 Vale, pero por 10 segundos Cada cuánto tiempo Ah, no Vale Regenerar 50 a lo largo de 10 segundos O sea, 5 por segundo ¿Y esto? Daño de arma más 5 Disparo más 5 ¿Y este desbloqueo de qué es? Porque este es de este ¿Y este es de este? ¿Y este? Vale Regeneración, ¿no? Reload speed Esto sí que sí Esto está bueno Voy a darle esto Y... Esto es critical chance Preferiría critical damage Coldón de las habilidades Esto es vida máxima Daño de las armas, ¿no? Un 5% más ¡Me estaría, gente! Capitulazo Recordad en la descripción El otro vídeo En el canal secundario El canal de Discord Pues si queréis pasar a charlar Y recomendar cosas Y compartir vuestras mejores runs Etcétera, etcétera Y poco más Dejate un like Esas cositas Y nos vemos, ¿vale? Chao ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!